Muy bueno a todos y a todas Y estamos de vuelta con Battlefield 2042 Y esta vez vamos a Sniper Que en duelo por equipos la verdad que el Sniper No suele ser ninguna maravilla Pero es que me hace ilusión porque siempre voy Eh, pero bueno Pero, ¿Hola? Eh, es coña no Vale, esa si que le he fallado Y esa también Oye, oye, oye No se si hay un error O que estoy manqueando demasiado Pero Perdona, esto pues es verdad Vale Tiro Ahora Yo no se que ha pasado Ojo como poco el Sniper O esto es muy lamentable Ahí he visto uno Uno No, y mira que ahora le he dado con un poquito de De avance en la mir O sea, en la mirada en disparo Le avanza un poquito más Oye, oye, oye Me cago en la leche Vale Ostras, pues no está mal, eh Aquí el Sniper Venga, recarga Ahora me ha ido a ver fallar de balas Por lo que estoy viendo Que no se asuste, eh Que estoy fallando Unas cuantas poquitas de balas Opa Ostras, no está mal ahí, eh Pero no sé qué pasa Vale He visto otro más, eh Eh, aquí cerca hay uno Ahí, ahí No Uf, qué susto Sí que aquí hay alguien Porque acaba de morir Dos compañeros Me había aparecido Ver algo rojo Lleva un compañero Ah Mira, está marcando Voy a reubicarme Ahí, ahí Más para aquí Vale Muy bien, muy bien, muy bien No Vale Fatal, 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 fatal Curre, 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 curre Curre, curre Buah No Que están los de frente Ostras Lo que hemos mirado, eh Vamos a meter el cargador aquí Vale Munición Están los de la izquierda Pero tengo un compañero Mirando de la izquierda Vale No Ostras, otro Sniper Me mola que haya más Sniper Si tenemos Aceptamiento de Sniper Versus Sniper Ostras Pero Súper chulo, eh No me esperaba Empezar matando a varios A ver Como he empezado Ha sido lamentable O sea, es que no atinaba ni una Es que, bueno Ni los que estaban quietos Aquí en el medio Me van a ver Naseado Pero Aquí tenéis ¡Opa! ¡No! ¡No, no, 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 no! Eso me pasa por revivir, eh A ver Es que hay un ¡No, no, no! Vale, vale, vale Ahora los he visto Ostras, pero no Me tienten a enfrentarme Vale Ostras Creo que me van a venir por al lado Me estoy acojonando, eh Míralo Vale, ahí está la torreta Vale Vale Era de esperarse, eh Lleva demasiado rato Haciendo la ratilla piñonera No me deja Represionado el compañero No sé por qué, pero Quiero tomar venganza, eh Es que sí que hay Míralo, míralo Por enfrente Acabo de ver uno Vale Vale, aquí está el de arriba Ostras, él está en el mismo sitio Pero no entiendo Me ha dado cabeza Sí, esta vez me ha dado cabeza Hay veces que hay snipers Que te matan de un tiro Y normalmente ninguno Que yo sepa y recuerde Tiene al 100% de daño Ni se puede llegar al 100% de daño Eso sería demasiado rato, eh Porque nadie entonces apuntaría a la cabeza A puntos al pecho Reventado Y a mimir A ver Tienen que estar Los de aquí enfrente Y tiene que estar el sniper Que me está molestando Uepa Le disparan de la derecha, eh Se disparan de allí Míralo Una cabeza Otra cabeza No Me gustaría salvar al otro Pero es que no me veo Con corazón de llegar Vale Por la roca Me he pensado que habría alguien No es el caso Vale Uepa Un bazocazo Mira No me quería caer Pero mejor Porque está El del edificio De enfrente Dando por culo No hay alguna forma rápida De subir por aquí Soldado abatido Soldado abatido ¿Por qué? ¿Y de dónde? Vale Disparos de ahí enfrente Vale, 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 vale No Estaba en la casa al lado No me importa tanto Dos médicos Había uno supuestamente cerca de mí Y ha pasado de mi cara, eh Ah, no Bueno, se están enfrentando Tampoco van a poder hacer nada ¡Ojo! Que me han metido en un spawn No, se supone que hay gente delante Mira Asistencia Para mí eso es una kill No Me acaban de ver Me han dado Me da igual Porque mientras no pasen tiempo No me penalizan Y me matan Pero sé que Había alguien por atrás Vale No Quiero ir a por ese Porque ese también Tiene Algo de largo alcance ¡Ostras! Pero son más, eh Joder No sé cómo Vamos a ir de esta Vale Eh Muerte por muerte Me sirve Malo un montón, eh Cuando es muerte por muerte Por favor Médico Médico de cabecera ¿Me das aquí Un paracetamol? Muchas gracias Me has sentado de maravilla Te voy a hacer caso A todo lo que me digas Ay Me cago la leche No No se esconde A pesar de que se ha tocado Qué raro Vale Aquí muero Si o si Nada Se veía venir, eh Porque a corta distancia ¡Ojo! Pero bueno El mejor médico del año ¡No! Oye compi Para ya de señalar Yo creo que me ha quedado Bastante claro Que era un enemigo Iba a tirar una granada de humo Pero digo Si tiro la granada de humo Van a saber que estoy ahí Eh Al final Fatal Ostras, mira Ahora desde esta colinita Muy cómoda para subir Eh, en la casa hay alguien Ay, he fallado ¿Cómo que ya? No No, pero compi No te me mueras Que yo te revivo Vale Hay otro más ahí Me ha saltado abajo Me cago en la leche Vale Ahí ya he visto que estaba Dándole Y estaba tocado de bien al otro Vale Vale Toma, tremendo No le he matado Vale Espectacular Vámonos 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 Recargamos Me he cargado Ahora Aquí, aquí Ten Para Acertamos de turno Uepa Mandó, 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 mandó Mandó Me dedico nueve metros Eh Si me salvan Sale tremendo esto Es que le he salvado yo O sea El compañero es un agradecido De la hoja Es De los mejores compañeros Que susto De los mejores compañeros Que puedo encontrar Es que cuando encuentro compañeros así Que Los revives Ven que hay compañerismo Y te reviven Me parecen las mejores partidas Dado Falta Hundirte No Perfecto Mira que la pistola esta Se me da Como el culo Munición Munición Me preocupa porque Ves Tiene que venir de ahí No He fallado Me cago en la leche Que me matan Vale Eh Vale Hay algunos que están abiertos Muertos Ish Ha esquivado muy bien Creo que lo está reviviendo Me ha parecido Ver una granada Si Vale No 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 Por detrás Es que llevamos demasiado por ahí Oye Me está atacando las narices El que no para De picarle al botontito De enemigo detectado Que me están dando Ya taquicardias Venga dale calla compi Aquí en frente Tiene que haber uno Míralo 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 Mejor con la pistolita A ver si le damos Tenemos que tener problema Para darle Pero me han dado A mí De verdad El compañero va a venir A salvarme Cuando está un poco reñido Joder Que compañero tan maravilloso Nada Que rabia haber fallado Pero bueno Nada Nada Eso con la pistola Que me ha tocado Ya tenemos el control De la batalla Seguid así Acabamos adelantando Alá Me había pillado compi Lo siento eh La cosa va bien Que no decaiga Eh Me ha parecido Una cabecita No Me lo merezco Pero por tonto Porque sabiendo Que estoy en medio De un pasillo enorme Como se me ocurre Quedarme con el sniper En todo el medio Eh Tiendico Ostras Si me pudiera Poner contigo No estuvieras Muy descubierto Nah Ese si no me lo esperaba Ah el compañero tampoco Se ha enterado mucho eh De que le venía uno Por al lado Que un poco más Y se cambiaban las armas Vale Esto es un poquito más Atrás Tengo más Fenty Eh Uy Si conseguiera Que asomara la cabecita A la nariz No Tengo que retroceder Y abrirme Por la izquierda Que también estoy viendo Que hay enemigos Porque el otro La han empezado a disparar Vale Vale Ah En la gasolinera Vale Y Habían dos más Uno que se iba para la derecha La ratilla de ahí No la había ni contado Eh Vale Rompo la torreta Nada He querido probar A ver si detrás del humo Le daban Ahora Lo han hecho súper bien Porque sabiendo que hay un sniper Que los está matando Han nublado todo En un momento Toma ¿Qué ha pasado? Vale Perfecto Ya voy pillando tranquillo Eh No He fallado Lo estoy haciendo como el culo Ese ya tendría que haberlo matado Eh Vale Es que tampoco tengo que abusar Tanto de los puntos Mira Toma Tanto de los mismos puntos No Vale Pero le hemos hecho muy bien Acabamos de eliminar A un porrón de enemigos aquí Eh Y tengo un copi cerca No No es de mi escuadrón Así que me tendrá recel Eh ¿Me salva? No me salva No me salva No me salva Porque así elimino Hay un sniper Toma ¿Qué ha pasado el sniper? What Tremenda baja final Eh Un tiraco en la cabeza Y a merendar Ostras Pues no ha estado nada mal Una partida muy chula Pensaba que me iría fatal con el sniper Hemos empezado De meme O sea Como el culo Pero hemos avanzado De maravilla Eh Así que una partida Que me ha gustado mucho Y un equipo Que estaba ahí Eh Te caías Te levantaban Pues espero que os haya gustado el vídeo Que os esté gustando el contenido Y la vuelta de Battlefield 2042 Y si os ha gustado Me agradecería muchísimo Que os suscribieras Dieses like Activarais la campanita Para futuros vídeos Que os podrían gustar O tal vez no No aseguro nada Pero me esforzaré en ello Así que un fuerte abrazo Y hasta la próxima Chao Chao